¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ahora sí, estoy de puta madre. Espero que el vídeo este que he subido hace unas horas os esté gustando porque este vídeo seguramente será nocturno, a no ser que se me gire la pinza el 11 de mañana. Pero como nunca he sacado un vídeo a la 1, a la 2 de la mañana y veo que muchos youtubers lo hacen, digo voy a probar y lanzar uno. Y aparte que estoy caliente, estoy grabando este vídeo casi a las 9 de la noche porque he visto la respuesta de J. Pelirrojo a la famosa canción de Palomitas. Hace una semana J. Pelirrojo sacó una canción que se llama Palomitas y una polémica increíble porque es la típica canción que si te la hacen a ti te toca los cojones, a ti o a tu fandom, pero que si no te influye ni te toca ni a ti ni a tu fandom, te parten la polla y te parece graciosa. Porque la canción, la verdad es que entiendo que la canción está bien porque es graciosa y tiene ritmo, pero entiendo también a Dallas, a Wismichu y a Auronplay que hablen de ellos de esa manera y con esos términos, pues me toca los cojones y lo entiendo que hayan saltado. Bueno, solo ha saltado Dallas, los demás pasan de J. Pelirrojo. Bueno, antes de arrancar el vídeo y decir J. Pelirrojo, el otro día, ayer justo leí un comentario de una persona, no voy a decir el nombre ni nada, como diciendo es que tú en los últimos vídeos, al principio de los vídeos dices que eres muy guay, muy guay, muy guay. Es que si digo que soy guay es porque soy guay. O sea, yo ya no voy a buscar más. Soy guay. Ya te lo digo por si sigues viendo los vídeos. Faltan 8 meses para acabar el año, 8 meses a 4 o 5 vídeos por semana. Bueno, habrán unos 200 vídeos más donde seguiré diciendo que soy guay. Lo digo más que nada. Es que esto es como un spoiler. Lo digo por si ves un próximo vídeo, verás que sigo diciendo que soy guay. Pero lo digo porque puedo, ¿vale? Lo digo porque puedo. Porque es que me hace mucha gracia. Es que no sé, ya no me haces gracia porque dices que eres guay. O sea, no soy gracioso porque digo que soy guay. Está muy bien, la teoría es bastante guay. Guay. Guay en la teoría y guay yo. Dicho esto, seguimos. J. Pelirrojo era un youtuber de la old school, pero old school, old school. Porque yo me acuerdo cuando yo no tenía ni puta idea de J. Pelirrojo, no. De youtuber, que ya mi hermana, que era pequeña, mi hermana era pequeña, ya decía J. Pelirrojo, tal, no sé qué. Con la chavala esta que también era youtuber, que eran novios y luego lo dejaron y tal. Y su canal está en la puta mierda. Os voy a dejar aquí el social blade. O sea, yo te digo una cosa, ¿eh? O sea, no sé lo que ha pasado en su canal, no, tampoco soy hiper fanático de J. Pelirrojo, he seguido su trayectoria. Esto es un análisis o un game over o lo que sea, no he seguido su trayectoria. Pero tener un millón y pico de suscriptores y tener estas visitas y esta caída de suscriptores, la puta. A mí me pasa eso el día de mañana y me cago vivo, ¿eh? ¿Vale? Me cago vivo. O sea, no sé qué ha pasado. Bueno, a raíz de la polémica, como digo, de la canción Palomitas, Dalas Review hizo un vídeo, que la verdad es que el vídeo es la puta polla, ¿vale? O sea, el vídeo se baja los pantalones de Dalas, se los baja el panochita y le da el panochita por todos lados. O sea, lo viola, pero por todos lados. O sea, sin vaselina, sin escupir. Pum, directo para adentro. Entonces, J. Pelirrojo hoy ha subido la contestación que espero que todo el mundo que comente este vídeo la venda, ¿sabes? Es que todos los fandom tenemos una venda. O sea, yo, por ejemplo, soy fanático. Por un ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, Estalones, Silvestre Estalones como actor. Y si mañana saliera algo malo de él, intentaría decir, bueno, pero es un cabrón, pero no es tan cabrón, ¿no? Entonces pasa lo mismo en YouTube. Entonces espero que antes de comentar este vídeo, os quitáis la venda, ¿vale? Os quitáis así, pum, la desabrocháis un poco, bajáis un poquito así, si os da permiso vuestro youtuber chico o chica favorita, y dais vuestra opinión sin faltar el respeto. A mí me ha parecido el vídeo de J. Pelirrojo de esta tarde una puta maravilla. O sea, vale que tengo aquí dos o tres puntos que ha patinado para mí, pero me ha parecido un vídeo brillante. O sea, brillante. Porque se ha reído de todos, tanto de nosotros como de mí, porque yo era de los que lo vi y dije, qué gilipollas que es, como de los youtubers grandes, como de los youtubers pequeños, como del fandom este y del fandom del otro. Se ha reído de nosotros de una manera, con un sarcasmo, con una risa, con un... O sea, el cabrón con una putería, el cerdo, que flipas. O sea, a mí personalmente, yo me esperaba una cosa y me ha dado con la polla en toda la boca. A mí, como Pedro, como Carismán. O sea, me ha sorprendido increíblemente, ¿vale? Porque ya empieza el vídeo, tengo aquí dos o tres puntos, ya empieza el vídeo reconociendo, porque es muy listo él. Él reconoce, con Rintintín y risa, es que yo quiero levantar el canal, jajaja, jijiji. Pero realmente lo ha hecho, ha conseguido lo que quería. O sea, ha conseguido que Dala reaccionara, ha conseguido que Javi Libeira reaccionara, ha conseguido que su hermano, que todo el mundo reaccionara y se volviera a hablar de J. Pelirrojo. Que su vídeo tuviera en tendencias. Eso es lo que él quería. Por mucho que él diga, que con Rintintín, no, yo lo quería para revivir el canal. No, no, lo buscaba y lo ha conseguido. Ole por él, ahí tiene un punto. Porque no la ha metido a todos doblás. Porque él buscaba eso. A raíz de ahí, luego analiza la canción y él va paso por paso diciendo, ¿es que miento? En lo de Wismichu, que empezó haciendo bromas a prostituta. Realmente no podemos decir que mienta. Es que miento que Dalas se ha lucrado de eso. Ahí sí que no parezca yo que le como los huevos a Dalas porque justo el otro día tuve un rifirrafe con él, pero bueno, va a quedar ahí. No lo voy a contar nunca. No voy a hacer un vídeo. Mi rifirrafe con Dalas Review. Nada, me sube a los cojones. O sea, yo hago mi contenido y que cada uno haga lo que quiera. Que cada uno hablen, que hablen. A mí me sube a los cojones todo el mundo. Yo cuando apago la cámara tengo mi personalidad y mi par de huevos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que nadie se confunda. Pero bueno, a lo que iba. Aquí sí que no parezca una lamida de huevos, como digo a Dalas Review. Pero estoy con Dalas Review porque sí que es verdad que J.P.L. Rojo dice pero no tengo razón yo lo que digo de Dalas. Sí, pero dices tú que no está bien el lucrarse con las movidas que ha tenido con la exnovia. Mira, yo aquí como Pedro, como Karimán, si yo tuviera una exnovia como Miare o María Rubio, con todo lo que ha hecho, el daño que ha hecho, el destrozarme la imagen, etcétera, etcétera, yo me lucraba no. O sea, si Dalas Review pone 5 anuncios, yo pongo 10. Porque ya el daño que me está haciendo, las marcas que me está quitando, el salir a la calle y que puedan pensar de ti X cosas malas, muy malas, yo me lucraría al máximo. Porque si yo utilizo mi canal con mis 8 millones de suscriptores, como tiene Dalas Review, para contar a mis seguidores la experiencia, mi día a día, tanto como si encuentre un búho, ahí tocando la ventana, que ya tuve el vídeo, ese es una pasada, un búho cuidando al búho. Pero bueno, es que tengo el búho aquí grabado, es que no me lo imagino, ¿sabes? Me levanto por la mañana a tomar café, hay un búho, corre, coge la cámara, pon batería, que hay que grabar al búho. Pero bueno, que si yo subo un vídeo hablando del búho, y mis seguidores funcionan y les gusta mi día a día, también tengo todo el derecho a subir mi día a día de los juicios, de las mentiras y de las manipulaciones, supuestamente, que dicen el grupo ese de Miare, la madre y compañía. Entonces yo aquí, si que patinas J. Pelirrojo para mí, por decir que no está bien, porque yo estoy a favor de Dalas, y yo también lo haría. Yo también lo haría, porque yo creo que es lícito, está en todo su derecho, y ya que cuentas tu versión de los hechos a tu gente, que es la que te quiere y te sigue, pues no le puedo meter dos o tres anuncios. Eso yo no lo veo que sea nada malo. Malo sería que hiciéramos lucrándonos de un asesinato, de una violación a un bebé, o cualquier mierda de estas, que se me pasan por la cabeza y dan repelud. Bueno, otra de las cosas que dice también J. Pelirrojo, que también me mola, es que dice que después de todo lo que ha pasado y todo lo que han dicho de Dalas, me gusta también que eche un capote a Dalas, porque parece que... Es que parece como... Hay muchos youtubers grandes, yo creo, y esto sí que ya es una reflexión mía, que parece que tienen miedo a darle la razón a Dalas. O si le das la razón a Dalas, eres malo. No, tío. O sea, yo creo que si tiene razón hay que dársela. Y J. Pelirrojo me parece bien cuando dice, de toda la mierda y toda la basura que han dicho de Dalas, seguramente habrán cosas que serán mentiras. O sea, está muy bien J. Pelirrojo, que después de 3 o 4 años te mojes y digas eso. Eso es lo que le faltaría que dijeran todos los youtubers grandes que han tenido polémicas con él, como Jordi Wilde, como Wismichu, etcétera, etcétera. A mí me gustaría un vídeo de Jordi Wilde diciendo, coño, pues me equivoco contigo, o de Wismichu. Pues mira, aquí patiné, te pido disculpas. Y ya está, que cada uno haga su camino. Si tampoco hay que ser amigos. O sea, tú ves al Dalas Review y tampoco lo ves así. Yo, por ejemplo, yo desde fuera lo veo y yo digo, pues mira, el chaval, yo para mí no me parece mal tío, pero tampoco es la alegría de la vuelta. O sea, yo tampoco me iría con él de fiesta. Pero sí que me parece, o sea, me parece buen tío y me parece que los youtubers grandes tendrían que, si se han equivocado pedir disculpas, yo creo, que tampoco pasa nada. Pero bueno, eso a cada uno que vaya. Ahí me gusta el punto de J. Pelirrojo cuando dice que realmente Dalas, pues lo mismo hay muchas cosas que no ha hecho. Muchas o casi todas, seguramente. Alguna habrá patinado porque no habéis perfecto, pero bueno. Bueno, otra de las cosas que yo creo que patina J. Pelirrojo, que ya lo dijo Dalas en su vídeo con el perro, es que J. Pelirrojo, no me vayas, no me vayas de César Millán. O sea, no me vayas aquí de profesional de perros, que si los perros en su ámbito, que si los perros, el amor que le han dado las primeras personas, que si... No, no me vengas con historias. O sea, un juez ha dicho que ese perro es de Dalas Review. Aparte de que un juez le haya dicho, tú que sabes el amor que le puede tener Dalas Review a ese animal. O sea, las personas, las personas que estamos bien de la cabeza, un perro nos puede demostrar mucho amor, pero las personas también podemos demostrar mucho amor a ese animal. Entonces, tú no sabes cómo Dalas Review se siente por dentro al no tener a su perro que lo crió, que lo cogió recién nacido, etcétera, etcétera. O sea, por mucho que ese perro... O sea, yo creo... No entiendo mucho la psicología de perros, ¿vale? No he estudiado aquí psicología de perros. Pero sí que digo que un perro, si va a casa de Dalas Review, en dos semanas o tres semanas o cuatro días, me da igual, ya estará acostumbrado a ese ámbito. Ya estará acostumbrado al ISIPE. Estará acostumbrado a Dalas. Estará acostumbrado al jardín de Dalas. Pero Dalas, o yo, o las personas, sí que nos cuesta más. Porque tenemos memoria más... Yo qué sé, los perros tienen la memoria más corta, o llámalo como quieras. Pero yo creo que lo de Dalas sí que lo llama más profundo. Pero sí que lleva ya dos o tres años echando de menos a ese animal y destrozado, porque quiera ese animal. Y la ley le dice que es de esto. O sea, la ley le dice que es suyo el animal. O sea, no me toques los cojones, joven a pelirrojos yendo de esto. Es que yo subo a un debate, porque se te notan las ganas de debate con él para ver si levantas esto. Lo haces con rintintín, pero se nota. Pero no vengas con rollo de que ya te haga un debate y te explico las emociones, ni pollas. No me vengas con historias. Yo mañana me peleo con mi ex y se lleva a mi labrador, que lleva conmigo cinco años. Y si yo quiero luchar por mi perro, tengo toda la opción de luchar por mi perro. O sea, por mucho que pase un año en casa de mi ex. Si yo quiero a ese perro y la ley me corresponde, ese perro vendrá conmigo, los primeros días estará oliendo ahí el culo de mi nueva novia o de mis padres. Dirá, aquí tengo la comida, aquí meo, y se acostumbrará. O sea, no vengas con rollo, J. Pelirrojo. El perro es de Dalas y se merece ese perro estar con Dalas Review. Y si está con Dalas Review, lo mismo, está mejor cuidado que con esas personas, porque esas personas tela. Ya para acabar, vuelvo a decir aquí una cosa, que el vídeo me parece una puta maravilla. Por favor, ir a verlo. Dura 19 minutos, pasa volando. El chaval tiene una ironía y un rollo guapo, ¿sabes? Un humor ácido que a mí me ha molado. ¿Y cómo está montado el vídeo? Es muy sencillo, pero el vídeo está muy chulo, ¿vale? Lo que tampoco me gusta al final. No me gusta al final porque dices que coincidiste con Dalas Review. Ay, que me pica el ojo. Coincidiste con Dalas Review en una fiesta y tal y que él se acercó muy simpático y tal y que te pidió el móvil y que tú... Ah, porque lo haces muy contraintintín, muy como riéndote de él porque en esa época Dalas era a lo mejor un youtuber más pequeño y tú eras más conocido. Pues cuando viniste a la fiesta con mi risa, bien que me pedías el móvil y yo te dije que por Twitter lo que quieras, pero que mi móvil no te lo iba a dar, no sé qué. ¿No te acuerdas cuando te acercaste a mí súper simpático y tal? ¿Sabes? Me da mucha rabia porque a mí hace poco me pasó una cosa. No, hace poco ya. Hace unos meses me pasó una cosa muy curiosa en YouNow, ¿vale? En la plataforma. Estaba transmitiendo y tal y se conectó Cajal. Entonces yo fui al directo de Cajal y tenía ocho personas. Nada, eran cuatro gatos. Y yo le comenté, oye Cajal, una cosa. Digo, ¿te podría pasar un vídeo? Que era el vídeo del campanillero de YouTube. O sea, yo no quería que me promocionara ningún vídeo de polémica, ningún vídeo de cine y nada. Era el campanillero de YouTube que dura 50 segundos, pero me hacía gracia. Digo, hostia, está Cajal, tío, que es un tío grande. Digo, ¿te importaría verlo? Y el tío, éramos ocho personas y se pegó el moco diciendo, sí, sí, tú escríbeme por Twitter porque yo contesto siempre. Y yo le dije, ¿de verdad que me vas a contestar? ¿O está haciendo aquí el paripé? Se lo puse en el chat. No, no, ¿cómo puedes pensar eso? Yo contesto a todo el mundo en Twitter, no sé qué, ya verás que lo voy a ver, te lo voy a retuitear. Bueno, el tío se pegó el moco. ¿Te ha retuiteado a ti? A ti que estás viendo el vídeo. ¿Te ha retuiteado a ti? A mí no me ha retuiteado. Entonces, no me gusta la forma que tuvo Cajal conmigo y no me gusta cómo cierra el vídeo J.PeliRojo, cómo riéndose de Dalas Review en su tiempo y cómo ahora dándoselas como decir, cuando yo era un youtuber grande y tú te me acercaste, yo te esquivaba porque eras muy pesado. Me parece muy mal J.PeliRojo cómo terminas el vídeo, me ha dado puto asco ese momento, ¿vale? Porque no puedes decir de esta guano bebere porque ahora mismo Dalas Review te pasa la mano por la cara, o sea, se saca la polla, te pega así, en cada una de las pecas que tienes al ser panochita te puede dar 200.000 pollazos en la cara en cada peca que tienes porque te pasa la mano por la cara tanto en seguidores como en visitas como en fandom como en gente que lo quiere etcétera, etcétera. Dicho esto, amigos, como digo, a mí me parece el vídeo muy bueno, me parece una maravilla. No he conocido a J.PeliRojo de nada, nunca he visto sus vídeos, nunca había entrado a escuchar su música. Tiene algunos puntos que no me han gustado y el final sobre todo me ha decepcionado mucho porque el vídeo iba muy bien pero a partir del minuto 18 patina increíblemente para mí o lo que yo he entendido llámame gilipollas y un besito a todos gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.